Los adultos mayores que viven en instituciones de cuidado a largo plazo en México tienen un riesgo alto de experimentar complicaciones y mayor mortalidad por COVID-19, advirtió el especialista en geriatría Raúl Medina Campos. El también subdirector de Investigación Epidemiológica Geriátrica del Instituto Nacional de Geriatría señaló que existe evidencia de un incremento en la mortalidad de adultos mayores que viven en instituciones de cuidado en Italia, España y Estados Unidos debido a que son lugares fértiles para que el virus se propague. ¡Gracias!